Hola, vamos a ver si nuestra casa se encuentra en una zona con peligrosidad por inundación fluvial. Para eso debemos acceder al Sistema Nacional de Cartografía de las Zonas Inundables, al visor que nos ofrece el Ministerio para la Transición Ecológica y una vez en él nos vamos a poder acercar y alejar con la ruleta del ratón o bien, mediante esta herramienta de localización, podemos escribir aquí la dirección de nuestra localidad. Por ejemplo, nos vamos a acercar a la localidad mallorquina de Sant Llorens de Candasar, donde recientemente hubo unas inundaciones dramáticas. Observamos cómo la localidad se adentra urbanísticamente en el interior del meandro de un barranco que se encuentra encauzado. Esto ya es una señal de peligrosidad. En esta herramienta de tabla de contenidos vamos a poder observar las capas que están cargadas en nuestro visor. Si retiramos la fotografía veremos el mapa de base. Lo que vamos a hacer entonces es cargar la capa de peligrosidad por inundación fluvial. Vamos a añadir servicio y en esta nueva ventana elegimos la capa que se encuentra dentro de áreas de riesgo potencial significativo de inundación, inundaciones de origen fluvial, mapas de peligrosidad y nos vamos al periodo de retorno de 500 años, es decir, la máxima inundación con menor probabilidad de ocurrencia. Cargamos con doble clic esta capa. Ahí la tenemos. Podemos hacer un poco traslúcida la capa de esta manera y así podemos observar las casas que se encuentran en peligro. De esta manera podemos analizar cualquier lugar de la geografía española, como podemos ver en este mapa. Nada más. Saludos.